La fiscal general Diana Salazar en su comparecencia a la Asamblea por el caso Leandro Norero denunció que hay exfiscales dedicados a la defensa de narcotraficantes. Entretanto, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional no descarta investigar al asambleísta Ronnie Aleaga, a quien el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa. La fiscal acudió a la asamblea para explicar sobre las investigaciones de corrupción en el sistema hospitalario y sobre Leandro Norero Tiwa, caso del que no dio mayores detalles por encontrarse en investigación previa, pero apuntó que hay datos curiosos, como que una exfiscal ahora sea abogada de Leandro. Le hice incluso el comentario a la policía y le dije cuántas condecoraciones le dieron ustedes a la señora Colón en narcóticos y ahora está defendiendo al narcotraficante. Y hay otros fiscales también que me reservo el nombre porque luego me dirían que estoy afectando a la honra y usted sabe quiénes son, exfiscales generales que ahora están defendiendo el lavado de Leandro. Informó que hasta el momento se han investigado 57 causas por corrupción hospitalaria. Sin embargo, hoy trascendió en la asamblea el retiro de la visa norteamericana a la asambleísta Ronnie Aleaga, a quien se le observa en una fotografía en Miami con Javier Jordán, Pablo Mendoza y Leonardo Cortázar, todos procesados por casos de corrupción hospitalaria, pero que están prófugos. Se encuentran suspendidas la etapa de juicio. No hemos podido avanzar a las siguientes etapas porque ellos se encuentran prófugos. Es la primera vez que se retira una visa a un asambleísta y a un miembro del Consejo Administrativo de la Legislatura, pero sus compañeros de bancada quieren minimizar el hecho. Jamás he creído que el retirarle la visa a una persona o darle visa a una persona es sinónimo de honestidad. En la asamblea se solicita que se abra una investigación en el Comité de Ética por este hecho, que podría sumarse a la investigación del Comité de Ética de la Revolución Ciudadana en contra de Ronnie Aleaga, quien hasta el momento no ha querido conceder una entrevista a este medio de comunicación. Gustavo Merino, TC Televisión.